Hola, buenos días, casi buenas tardes. Estamos muy contentos de estar en Seminci, de estar con nuestra última película, Ángeles con espada. Es una revisión a la historia del Valle de los Caídos que ha hecho Javier Riollo. Ha sido un placer acompañarlo en este viaje como productora. Vinimos aquí con nuestra primera película en el 96, o sea que es como un bonito recuerdo y con mucho cariño y muchas gracias al festival por tenernos en cuenta a tiempo de historia y esperamos que el público se acerque a la película. Creo que es una película que se debe ver, casi debe ver, porque para mí tenía mucho desconocido, he aprendido un montón con ella y espero que los demás también y que además la disfruten mucho. Muchísimas gracias. ¡Gracias!